Ay, don Rogelio, yo no sé qué piensa usted, pero a mí se me hace que esto es brujería. Es que a la señora le gusta el señor Gabriel, ella quiere ser la esposa de don Gabriel Rubio. ¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que suceder así? Porque me enamoré de ti, por eso. Esa es la razón, porque te amo. ¿Por qué? Los amo. Los amo. ¡Ay, mentiroso! Mi amor. Ay, abuela. Yo no sé qué pasa con esta mala suerte que nos persigue a todas en esta casa. Mira, primero yo pues me embaracé muy jovencita y mis papás y los papás de Ramón pues nos obligaron a casarnos. Después tu mamá pues salió con el domingo 7 y el responsable se pintó de colores. ¿Y ahora tú? Es que yo no quería creer que las mujeres de esta familia tenemos una maldición, pero... Abu, yo hice todo bien. Me mantuve virgen. Me porté bien. Fui responsable y... ¿Embarazada por un error médico? Bueno, hay que reconocer que... Pues que este hombre al menos te procuró. No, el procurador... Abu me mintió, me acechó, me manipuló. No sé qué es peor. Bueno, pues mira... A mí nunca me ha sido simpático ni le tengo confianza, ni mucho menos. Pero hay que reconocer que su deseo de reconocer a su hijo es inquebrantable. Pero es que eso es todo lo que le importa. Y él me quiere quitar a mi bebé. Pero ¿sabes qué, Abu? Yo lo voy a dejar que lo haga. Y nosotros te vamos a apoyar. Pero bueno, vamos a pasar algo más bonito. Mira. Esta ropita fue de la Jenny, de Felipe. Después tuya. Y pues me puse a lavarla, a plancharla para mi bisnieto. Mira, mira. Aquí ca... Aquí, como yo. Ahí cabías tú. Mira, mi amor. Gracias. Ay, amor. Gracias. Gracias. Parecen dos chamaquitos de secundaria peleándose por la novia del salón. ¿Este es el ejemplo que quieren poner ahí afuera? Eso díselo a tu sobrino. Yo solamente estoy defendiendo una empleada de la que él quiso abusar. Yo no abusé de nadie. Ah, no. No. Ah, bueno, la mitad de la cervecería no piensa lo mismo. ¿Sabes también qué? Tu esposa no piensa lo mismo y cuál es lo que... Yo le dije que estaba enamorado de ella. Enamorado de ella. Qué bonito, Gabriel. ¿Esa fue la mentira que te contaste para estar cerca de ella, para estar cerca de tu hijo? Mira, Gabriel. No nos hagamos tontos. Si alguien conoce tu obsesión para tener un hijo, soy yo. ¿Sabes también quién? Tu esposa, Paula. Oye. A la que terminaste volviendo loca porque no te pudo dar un heredero. Oye, no me vas a... Ya, ya. ¿Te das cuenta? Todo lo que no puedes tener lo quieres tener a la fuerza. David, enamoraste a Juana. Eres un poco hombre. Le fallaste. Sal ahora. Olvídate de Juana. No me voy a olvidar de ella. Olvídate de ella. Porque está demorada de mí. Ya. Piensa. Gabriel terminó contándome las infidelidades de Paula. A ver, viniendo de Gabriel se puede esperar cualquier cosa. Como él es infiel a mi hija con la fotógrafa, seguramente el hecho de pensar de que Paula le es infiel lo hace sentir mejor. No, no es así, Rogelio. Sí. No, él no mentiría sobre ese tema. Amparo. Además, Tania me lo confirmó. Y me dijo otra cosa. Que la arrastrada de Camila está haciendo todo lo posible por acercarse a Gabriel. ¿Por qué te sorprende tanto que esta mujer asquerosa tenga un plan perfecto, eh? Gabriel la satisface como hombre. Y tú le mantienes todos sus gastos caros. A ti solamente te ve como un sugar daddy. Todo eso lo estás inventando porque la odias, Amparo. Piensa lo que quieras, Rogelio. Me impresiona que te gusta que te vean la cara de imbécil. Ya no voy a perder más tiempo contigo. Voy a ver si Paula necesita algo. Ay, papá, dime la verdad. ¿Estás en la cama por el golpe que te dio Felipe o por alguna otra cosa? Estoy muy bien. Van varias veces que oigo esa tos. ¿Ah, de verdad estás bien? Nunca he estado mejor, ¿eh? ¿Es verdad o no que la señora Camila mostró algún tipo de interés por Gabriel mientras vivía aquí como dice mi esposa? No, pues, este... Mire, don Rogelio, yo la verdad es que no me quiero meter en broncas, ¿eh? Te vas a meter si no me dices lo que quiero porque voy a hacer que te corren. Ay, no. Pues si no es para tanto, ¿verdad? Mire, la señora Camila cuando vivía aquí en esta casa, ella se sentía la dueña de la casa. Ella pasaba mucho tiempo con el señor Gabriel. Es más, yo creo que a veces ella hacía que la señora Paula y el señor Gabriel se pelearan. Según tú. Según yo, no. Mire, un día yo estaba limpiando la recámara donde se quedaba la señora Camila y en uno de los cajones encontré una camisa blanca con una fotografía de ellos dos envuelta. ¿Una foto envuelta? Sí, era una foto de la fiesta de aniversario. Ella estaba sola con el señor Gabriel, pero ¿qué cree? Ella recortó todos los demás. Espérese, la tenía envuelta en unas panties rojas. Ay, don Rogelio, yo no sé qué piense usted, pero a mí se me hace que esto es brujería. Es que a la señora le gusta el señor Gabriel y ella quiere ser la esposa de don Gabriel Rubio. Ay, muchacha, ¿por qué viniste? ¿Se te olvidó algo o tu papá te mandó para que pidieras algo? No sé cómo ese hombre nos acaba de desaparecer de una vez. Mi papá no sabe que estoy aquí. Vine por mi propia voluntad y para decirle algo. Mi papá anda muy enfermo y se me está muriendo.